Buenas tardes a todos. Soy María Mercedes Grau. De parte de SM les doy la bienvenida a nombre de todos mis compañeros en SM. Ya sé que hay por ahora al menos 350 personas conectadas. Vemos los mensajes. Algunos decían que no escuchaban. Acabamos de abrir el micrófono. Así que les damos la bienvenida. Y Josema, si me quieres poner en cámara para que me vean. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nuevamente, soy María Mercedes Grau. Bienvenidos a nombre de SM Puerto Rico. Tenemos hoy una tarde muy bonita acá en San Juan con nuestro calor. No sabemos nuestros recursos. La terapeuta Yvonne Klein, si allá en México hace un poquito más de frío, yo creo que sí, ¿verdad? Pero ha estado en Puerto Rico y sabe lo que se siente en nuestro calor caribeño. Le damos las gracias a la Asociación de Educación Privada y al Departamento de Educación, concretamente a la oficina de la subsecretaria Aixamar, ¿verdad? Aixamar González, muchas gracias por auspiciar el que podamos hacer esta actividad hoy. Estamos en un momento importante en las vidas de los puertorriqueños y del mundo entero. Agradecemos a todas las escuelas y maestros que se han conectado de forma independiente porque nos pudimos comunicar con ellos de otras maneras. Y a todos los maestros del sistema público y privado que han seguido los webinars que se han hecho a través de SM México. Ha sido un gran esfuerzo de nuestros compañeros allá. Se ha promovido el tema de la educación, tanto para trabajar con el aspecto del trabajo a distancia ahora con las escuelas, como para aspectos de la pedagogía que siguen siendo igualmente importantes en todo momento. Uno de esos webinars estuvo a cargo de nuestro recurso Yvonne Klein, que es amiga de SM México y ahora gracias a esos webinars que ofreció, también es amiga nuestra y la hemos podido conocer. Así que por eso ha llegado esta tarde a nosotros. Yo les voy a dar un poquito acerca de las reglas de la presentación de hoy. Es muy importante la presentación de Yvonne, lo que ella va a discutir con nosotros, los fundamentos acerca de cómo trabajar con la ansiedad en estos tiempos. Pero es igual de importante la participación de todos ustedes. En la medida en que Yvonne vaya dando su presentación, yo supongo que van, no supongo, sé que van a surgir preguntas, dudas concretas. Y yo voy a servir como moderadora, hay una especie de filtro de esas preguntas o inquietudes que ustedes comuniquen. Voy a agrupar temas, para que sepan, voy a tratar de agrupar temas, a lo mejor hago alguna pregunta concreta, pero no las voy a poder hacer todas, así que voy a ir leyendo y agrupando temas para poder generar una discusión con Yvonne. Y luego, y esa parte va a enriquecer muchísimo lo que va a hacer su presentación. Les comento que al final de la presentación les voy a compartir un enlace donde van a poderse conectar para solicitar su certificado. Yo sé que para los maestros los certificados son súper importantes. Van a contestar unas preguntas cortitas. Sin embargo, lo que les pedimos es mucho cuidado cuando escriban el correo electrónico para poder entonces enviárselo a la dirección apropiada. Así que cuando vayamos acercándonos al final, voy a comunicar ese enlace por el chat. Lo otro que les quería decir es que nos tardaremos una hora, hora y cuarto en la presentación. No tenemos tanta prisa, así que en esa conversación con Yvonne, pues nos podemos requedar un poquito hasta una y cuarto de la hora y cuarto de la presentación. Y me queda decirles entonces por qué, por qué este tema, por qué seleccionamos este tema. Ahora mismo, pues voy a comenzar a compartir mi pantalla. Me dice José Manuel si se ve. Sí, se ve. Ok. Vamos a ver si sube completa. Volvimos a la pantalla de inicio. Quiero leerles nuevamente el tema del webinar de hoy. Bueno, ansiedad en tiempos inciertos. Docentes, directores y ambiente escolar frente a la pandemia. ¿Cómo llegamos aquí? En Puerto Rico, llegar hasta aquí ha sido un camino largo, ¿verdad? Sentirnos como nos sentimos. Podemos responder concretamente a estos dos meses de confinamiento, pero queremos localizar dónde están ustedes como miembros de la escuela y la escuela como microcosmos de la sociedad. Por eso puse esa imagen en el centro. ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad desde hace cerca de 10 años o un poco más? Una economía que se va encogiendo, ¿verdad? Desde hace largo tiempo estamos en recesión económica. Para algunos economistas el crecimiento está en base, en cero, y otros han dicho que es negativo. Así que los efectos de esa crisis económica nos han llevado a dos círculos aquí que los abrí completos porque están bien relacionados unos con otros. La economía nos ha llevado a una inmigración acelerada que afecta muchísimo a las escuelas. Porque cuando se va una pareja, una familia, pues no solo se va una persona de la escuela, se van dos, tres niños en edad escolar. Y eso sabemos que ha causado un impacto fuerte tanto en el sistema público como en el privado. Esa merma poblacional, volvemos otra vez al segundo, subimos al segundo círculo. La merma poblacional también crea unas necesidades porque si sentimos en la escuela una fuga de nuestros estudiantes, también hay una fuga de profesionales de la educación y fuga de profesionales de otras áreas que ponen más presión sobre la sociedad. Hablamos mucho de la fuga de los médicos, por ejemplo, y preocupaciones que nos surgen en ese aspecto profesionales de la salud. Pero hay otros profesionales, muchos, y los maestros se han ido muchos también. A esas estratas o escalas o pisos, sumamos en los últimos tres años desastres naturales mayúsculos. En 2017, el huracán Irma y luego el huracán María, con todo lo que sabemos que vivimos después de ese huracán. Y luego en enero de este año, pues el terremoto que afectó principalmente la zona sur, pero que limitó la capacidad de trabajar concretamente de las escuelas y de muchas industrias en Puerto Rico, casi, casi hasta que cerramos por la pandemia. Luego, pues la crisis de salud, ¿verdad?, que tenemos ahora. Nos preocupa qué haremos cuando volvamos. Nosotros estamos inmersos en ella, todos los días estamos pendientes de la cantidad de casos y pues estamos tomando precauciones y en la escuela más que en ningún otro lugar. Por eso estamos trabajando a distancia. Y todo eso se combina para causar unas tensiones sociales enormes y no es casualidad que los maestros, los docentes, los directores tengan unas preocupaciones muy específicas, muy reales, porque están en la línea de fuego. No son profesionales de la salud. Pero las grandes áreas que adelantan a los pueblos son el cuidado de la salud y de la educación. Así que ustedes son trabajadores de primera línea también. Lo podemos mirar así. Pasando este estado de situación que quería crear para que entonces, para presentar un poquito más detalladamente a Ivón. Ivón es maestra en filosofía con especialidad en desarrollo humano y psicoterapia gestalt. Es una psicoterapia que trabaja con las percepciones humanas. Es consultora de las Naciones Unidas, autora de libros y programas de educación socioemocional sobre acoso y sobre el tema de aprender a aprender. Fue brigadista, no sé si todavía eres brigadista, de desastres naturales en México con el sismo de 2007. Nosotros estábamos recibiendo, creo que a Irma, cuando ocurrió un gran sismo en la Ciudad de México y en una parte de México en el 2007. Así que ellos también han tenido esta otra tensión que provoca padecer un desastre natural mayúsculo. Y es asesora socioemocional en instituciones educativas de COVID-19. Con bienvenida, Ivón, agradecemos que estés, especialmente agradecemos hoy todos aquí en SM que estés con nosotros. Voy a bajar mi presentación para que entonces salgas tú en cámara. Bueno, pues, hola, hola Puerto Rico. Muchas gracias al Ministerio de Educación, a Examar González, a las escuelas privadas, a SM, y en particular a este equipo que en este momento pues está pariendo con nosotros. Todavía no sabemos si con Forceps o no, pero estamos aquí a pie de lucha. Entonces, me emociona mucho pues hacer una presentación con ustedes porque me parece que, bueno, somos latinoamericanos y además estamos padeciendo toda una serie de cuestiones con la pandemia que va más allá de las fronteras e inclusive de las nacionalidades y que nos toca nuestra humanidad. Entonces, hoy lo que quiero hacer es compartir desde la humanidad, de estómago a estómago, con ustedes, por un lado, y también voy a tratar el tema educativo y el tema que tiene que ver con la escuela y el ambiente escolar. Pero primero voy a hablar de lo personal, digamos. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Espero que me estén escuchando, espero que me estén viendo. Voy a localizar dónde está, a ver, déjenme ver. Voy a localizar dónde está la presentación y ahora la comparto. Ok. Este, ok. ¿Se ve? Bueno, no sé si se ve. A ver. Todavía no, Ivonne. Todavía no, ahora. Este, ¿ya? Ya va. Ahora sí, ahora la puedes poner grande. Vale. Sí. A ver, ahora sí todos me ven, ¿verdad? Y ven a la presentación. Sí, te vemos. Perfecto, ya nos oímos y ya estamos conectados. Ok. Bueno, pues este va a ser el tema y lo voy a dividir en diferentes partes. Vamos a empezar por ver qué es la ansiedad. Porque se habla de miedo, se habla de ansiedad. Sí me voy a dedicar a ansiedad, aunque necesariamente voy a tratar muy, 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 muy brevemente lo que es el miedo también. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en esta situación. Bueno, la ansiedad es una emoción que se genera frente a una amenaza potencial. Por ejemplo, si yo pienso que un día puedo perder mi trabajo, que un día me puedo enfermar, que algo va a pasar, estoy hablando desde la ansiedad. Si yo estoy frente a un perro que me puede atacar, estoy desde el miedo. Desde el miedo yo actúo en modo sobrevivencia. En la ansiedad estamos en un lugar diferente. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener que sobrevivir ante una amenaza que ya me viene a una amenaza que capto a partir de lo que pienso. Es un proceso más complejo. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que manifiesta la ansiedad y de diferencia inclusive con el miedo? Bueno, hay mucha sudoración a nivel físico, a nivel de sensaciones. Nosotros tenemos que primero captar lo que pasa con nuestro cuerpo. ¿Y qué le pasa? Pues padece sudoración, experimenta taquicardia, tensión muscular. Estos los comparte también con el miedo, porque obviamente hay tensión muscular cuando tengo que correr y huir de un perro que me puede morder. Hay problemas de tipo respiratorio que son más acentuados en el caso de la ansiedad. Pero lo más importante es que pensamientos catastróficos me invaden. Y a partir de estos pensamientos catastróficos se genera una parálisis por lo que yo llamo parálisis por abrumamiento. Digo, esto es un término mío, pero creo que se entiende cuando se explica lo que es la ansiedad. O sea, no puedo reaccionar. En el miedo tengo que reaccionar, porque no me queda otra. Aquí puedo paralizarme con todo lo que estoy pensando. Entonces, es un proceso más lento, más complejo, digamos, porque no va la sobrevivencia de por medio. Y desde lo que estamos viviendo, bueno, yo diría que desde lo que estamos viviendo, estamos viviendo miedo y ansiedad. O sea, no solo miedo y ansiedad. Enojo, tristeza, nostalgia. O sea, pasamos por emociones todo el tiempo. No podemos no estar en una emoción. Los colores emocionales que nos tiñen son múltiples y de alguna manera no nada más estamos viviendo en ansiedad. Son muchas las emociones que estamos viviendo. Pero esta ansiedad que estamos viviendo con la pandemia y el miedo, aquí sí se aplica a los dos, está desatada por una cuestión de salud. O sea, hay una cuestión objetiva que nos está interpelando y de alguna manera tenemos que responder frente a eso. Y se generan alrededor de la salud, pues, una serie de cambios a nivel social que impactan a la comunidad escolar desde varios frentes. Desde el frente de la presión académica, que no sé cómo está en Puerto Rico, tiendo a pensar que muchas cosas que suceden en México también pueden estar sucediendo en Puerto Rico como país latinoamericano. Pero muchos maestros ni siquiera estaban preparados para un cambio en línea. Hay muchos que ni siquiera tienen internet en México. Entonces, la presión académica cambió porque se le sumó la presión académica de fin de año junto con la presión académica que implica conectarse, preparar, presentar en línea, relacionarse virtualmente con los estudiantes. Entonces, esto ya le pone a la ansiedad, pues, un nombre y un apellido que es el escolar, que se vive desde el frente, que como bien dice María Mercedes, pues, también estamos en la línea del frente. No estamos con la enfermedad, pero somos de las partes más importantes a nivel social porque estamos formando seres humanos. Entonces, por un lado hay una presión académica que después voy a hablar de esto. Hay varios temas que yo propongo acabar mi presentación. Cuando tienen alguna duda, apúntenla para que luego vayamos recorriendo y María Mercedes me haga el favor de ir condensando e ir sumando algunas participaciones. Pero me voy a seguir para que cuando yo acabe la presentación, pues, estemos ya en el diálogo, ¿no? Entonces, después de lo de la presión académica, que lo voy a retomar después, hay otra presión que tiene que ver con las relaciones interpersonales en confinamiento. O sea, ¿cómo nos relacionamos en confinamiento? Con los propios con los que vivimos, más la presión académica con la que tengo que cumplir. O sea, muchos maestros están con sus niños pequeños, porque los niños ya de 40, ya son más independientes, esperamos. Pero los niños de 5, 7, 8, o sea, están sus hijos y ellos son maestros, están divididos entre la casa, la escuela y es muchísima presión. Y por otro lado, también está todo lo que implica la desolación económica que le toca directamente a las personas que viven en una casa, se dediquen a la educación o no se dediquen a la educación. Esto está pegando por todos lados. Este es el panorama de la ansiedad, digamos. Estas son las caras, pues, más importantes que se viven desde la comunidad escolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de emociones, las emociones se superponen y se potencian. Esto es muy importante porque, bueno, por ejemplo, cuando fui brigadista en el temblor en 2017, hace dos años que somos damificados, yo soy, mi madre es damificada del temblor, lo que sucede cuando hay un desastre o cuando hay una cosa así, es que las emociones que estaban abajo salen. Muchas personas a las que tuvimos que intervenir en intervención, en crisis, empezaron a sacar, pues, capas que estaban más abajo de esa ansiedad, de las pérdidas, etcétera. Entonces, hay que desdoblar las emociones. Hay que atenderlas por un orden de prioridad emocional, empezando desde la personal. O sea, si yo como docente, si yo como mamá, si yo como hija quiero ayudar a otros, lo primero que tengo que hacer es cuidarme. Es como en el avión. Primero nos ponemos los adultos la máscara y después se la ponemos a los chicos. Esto es igual, son las mismas reglas. Es como mejor se ha visto que funcione. Puedo ayudar más al otro estando bien que estando mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para manejarla a nivel personal? Yo voy a dividir esta parte en dos. Primero me quiero dedicar a cómo manejar la ansiedad a nivel personal. Yo sé que hay muchos, muchos maestros y maestras que me vieron desde Puerto Rico en la otra conferencia webinar que di a nivel nacional, bueno, internacional desde México. Pero me parece importante repetirlo mucho más breve, pero dárselo a todas las personas que en este momento están conectadas, porque si en determinado momento sienten ansiedad a nivel personal, porque vamos pasando por diferentes etapas en esto del confinamiento, es importante que tengan recursos. Entonces, bueno, pues el primer recurso es la respiración. Está probado desde la neurociencia que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una exacerbación de la ansiedad, eso se puede convertir en lo que se llama un ataque de pánico. Entonces, eso solo se resuelve con respiración. Estamos hablando en términos inclusive médicos. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en cómo entra a nuestro cuerpo el aire y cómo sale. Cuando nosotros queremos concentrarnos en la respiración, tenemos que no cruzar, no como en el dibujo, no cruzar las piernas, no cruzar los brazos, estar cómodos, sentir apoyo. O sea, si pueden estar sentados, mejor. Si están parados, que busquen un recargo, por lo menos en la espalda con una pared. Y empiezan a concentrarse en cómo entra el aire, qué tanto baja en su diafragma, cómo sale. Y después empiezan a hacer ejercicios de respiración en los que inhalan y empiezan a imaginar que mandan luz blanca en cada respiración a diferentes partes de su cuerpo. empiezan por las partes más bajas, los pies, los muslos, las piernas, en cada respiración, otra parte, hasta que van de abajo hasta arriba y hasta que acaban como totalmente iluminados con esa respiración. Eso puede tardar uno o dos minutos y en uno o dos minutos el nivel de ansiedad baja, en términos médicos probados, ¿no? Después, lo que hay que hacer es hacer ejercicios que yo le llamo de la aquí y el ahora a través de los sentidos. Entonces, pueden empezar, por ejemplo, por cerrar los ojos y ver qué sonidos captan y qué sonido capta su atención especialmente. Yo recomiendo más hacerlo con los ojos cerrados porque uno se concentra más con los ojos cerrados en los sonidos que cuando uno abre las ventanas del cuerpo y al mundo, ¿no? Entonces, empezar a ver qué pasa con lo que captamos con nuestros oídos, que luego abrimos los ojos y nos concentramos en un objeto que tengamos cerca, que probablemente hace 10 años no hemos visto y que lo tenemos enfrente, y vemos la textura y vemos la forma y vemos el color y vemos lo que nos hace sentir. Vemos cuáles son los olores que percibimos en el ambiente. Vemos qué es lo que pasa con nuestro sentido del tacto. O sea, cómo sentimos la superficie, este tanto de los pies, los de contacto. Y, por ejemplo, la espalda o la parte de abajo o el tórax. O sea, cómo sentimos las texturas, cómo sentimos el sentido del gusto. Entonces, otra cosa que se puede hacer es, estos son diferentes recursos. Mientras mayor sea la ansiedad, hay que empezar primero por la respiración. Después hay que empezar por identificar qué recursos emocionales han desarrollado cuando han tenido crisis. O sea, ustedes se han enfrentado a muchas crisis en su vida. ¿Qué recursos y fortalezas emocionales han desarrollado? Les pongo algunos ejemplos. Ustedes pueden explorar cuáles han, de alguna manera, desarrollado ustedes. Por ejemplo, comparten cuando se sienten preocupados. Lo expresan. Esa es la segunda. Tres, buscan ayuda cuando lo necesitan. Eso es, por ejemplo, en el bullying fundamental, saber pedir ayuda. O sea, identifican qué les ha permitido llegar hasta donde están. Y, en última instancia, pues, la gratitud. Es importante saber agradecer lo que sí hay. Y como yo, de alguna manera, siempre digo, pues, lo que sí tenemos empequeñece nuestra ansiedad. Imagínense ustedes que cuando están en grado de ansiedad, todo su cuerpo, porque sea, inclusive, esto se ha hecho con neuroimágenes, está en rojo, ¿sí? Cuando están en ansiedad máxima. Y cuando empiezan a respirar, empiezan a estar en el aquí y el ahora, y ver que si están en el aquí y el ahora están vivos, identificar recursos, agradecer lo que sí tienen, las partes rojas empiezan a disminuir y ya no son el 100%. Y cuando ya no son el 100% y empiezan a disminuir y se empiezan a iluminar de una energía amarilla, por decir algo, pero no roja o azul, entonces el grado de ansiedad automáticamente baja. Porque la ansiedad entra a partir de los pensamientos y si empiezo a pensar en otras cosas, disminuyo la ansiedad, ¿no? Espero que más o menos me hayan seguido hasta la parte personal. Y ahora quiero tratar el tema de la ansiedad escolar. O sea, ¿desde dónde? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cuándo tengo que vivir todos estos cambios en forma precipitada y todos estamos así, sobreviviendo? Y yo diría varias cosas. Uno, lo importante que es darle espacio a las emociones desde el ámbito educativo. Es fundamental darle espacio a eso a lo que generalmente no se le da espacio hasta hace muy pocos años, tanto con estudiantes como con docentes. Ahora ya hay varios programas de educación socioemocional y ya se está introduciendo. Cuando en México ya se introdujo a nivel de currículum obligatorio. ¿Por qué? Porque es desde la escuela que podemos brindar pues una formación más completa, ¿no? A nivel socioemocional. Entonces, primero tenemos que darle espacio a las emociones. Esa es la primera estrategia. La segunda es, tenemos que estar abiertos a educarnos socioemocionalmente. ¿Y a qué me refiero con educarnos socioemocionalmente? Hay muchas teorías de educación socioemocional. Son buenísimas todas. Cada pensador tiene su propia teoría. Yo soy de la idea de que para mí la educación socioemocional tiene que ver con cuatro ámbitos que son, pues, conocernos, regularnos, construir relaciones nutricias y saber tomar decisiones para el bienestar personal y social. Esas son para mí las grandes, digamos, habilidades. Y en cada una de estas hay muchísimas habilidades incluidas. Pero digamos que esos son como las cuatro grandes dimensiones de la educación socioemocional. Y, bueno, les quiero compartir con muchísimo orgullo y agradecimiento a SM México que, bueno, escribí toda una colección de libros de educación socioemocional para secundaria en donde están las mismas, pero cada vez se profundiza más según el grado de desarrollo psicológico, emocional y cerebral, porque el cerebro también se va desarrollando a lo largo de la vida. No tenemos el mismo cerebro, digamos. No tenemos el mismo hardware. Y, bueno, esta es la colección de educación socioemocional que estamos manejando aquí en SM. Esa es mi colección de secundaria. Y ganamos el premio editorial en México al mejor, pues, libro, al mejor concepto, etcétera. Entonces, pues, esto es un parto que hice con SM México y del cual estamos muy, muy orgullosos porque no salió Frankenstein, salió algo muy hermoso. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias a nivel escolar que podemos implementar? Bueno, punto número uno. Hay una ley que yo me la inventé y que no tiene ningún tipo de certificado científico, pero tiene toda mi experiencia como terapeuta y como docente y como madre y como hija y como esposa y como hermana y como ser humano. Y esta ley de las emociones dice lo que no se habla aumenta. Esto es lo que sucede típicamente en el bullying. La vergüenza hace que los chicos no puedan compartir, se paralizan con la vergüenza, además del miedo, y esto hace que el nivel de bullying aumente hasta que ya estamos, pues, a unos niveles terribles. Ya vimos a Amanda Todd, que es una chica en Canadá que tuvo que acabar suicidándose para hacerse oír. Fue terrible lo que pasó. Entonces, pero no nada más en niveles extremos. Esto sucede a nivel inclusive terapéutico. Hablar de lo que nos preocupa, compartirlo, es terapéutico. No porque no se hable, no está el problema. Entonces, es mejor hablarlo y desdoblarlo y atenderlo, digamos. Entonces, es importante abrir espacios no para aumentar la ansiedad, sino para compartir estrategias de afrontamiento, recursos socioemocionales que pueden servir y le pueden servir a otro. Esto es maravilloso, que podemos aprender de la experiencia de los otros. ¿Qué más podemos hacer desde el espacio educativo? Bueno, aquí yo espero que las autoridades educativas no se enojen conmigo, no se han enojado en México tampoco conmigo y también lo dije. Es muy importante, muy importante, no presionar tanto en el logro académico. Los docentes después de los doctores son los que presentan mayores índices de burnout, de quemado laboral. Y lo que se está viviendo ahorita, muchos maestros me han escrito, me han hablado y me han dicho, es que estoy trabajando el triple de lo que estaba trabajando y no me estoy dando abasto. No puedo más. Entonces, hay que entender que cambió la situación. O sea, hacer una escuela en línea de un día para otro no es continuar la escuela como si nada hubiera pasado, porque nos están pasando muchas cosas. Entonces, esto es importante, pues, atenderlo para ser más comprensivos, para no frustrarse, para no crear desgaste, desgaste físico y emocional, ¿no? Adaptarnos a un ritmo más pausado. Se hará lo que se pueda, lo mejor que se vaya pudiendo, pero no con el mismo nivel. Hay muchos, inclusive, que están haciendo home office. Bueno, no pueden hacer la oficina en casa como la estaban haciendo en el trabajo, porque están en medio de su casa, porque están los niños llorando, porque hay que ir al súper, porque hay que atender cosas. Ninguna cosa se puede realizar de la misma manera, digamos. Y aquí estoy tomando una idea de Tonucci, de Francesco Tonucci, que es un extraordinario pensador italiano, que él está proponiendo hacer de la convivencia en la casa un laboratorio escolar, que los chicos ayuden a limpiar, que los chicos sepan cómo se preparan ciertas cosas y empiecen a prepararlas. ¿Cuál es el laboratorio escolar que ofrecemos desde la casa? ¿Desde dónde podemos aprender a cuidarnos, digamos? Y, pues, construir, pues, unas comunidades virtuales de aprendizaje que, ante todo, sean solidarias y sensibles a la situación. Más que cubrir los aprendizajes esperados, necesitamos saber que comunidad, que como comunidad, podemos apoyarnos, podemos, pues, contenernos, sostenernos y caminar juntos. Y esto me parece que es la mejor estrategia, porque la vinculación, no desde la presión, sino desde el apoyo, brinda otros parámetros. Y creo que eso es todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta es la presentación. Ahí están mis datos de Instagram. Este, yo estoy, yo estaba poniendo todos los días en mi cuenta de Instagram, estaba poniendo cada día, en un minuto, diferentes estrategias de educación socioemocional. Ahorita, en este momento, están un poco interrumpidas, porque tengo a mi madre, que tuvo un derrame cerebral el domingo, y ahorita estoy en el hospital, y en las cosas de mayor emergencia, y no me puedo dedicar a mis cápsulas. Pero pueden consultar varias de las cápsulas que hay ahí, y estoy para lo que necesiten. Entonces, voy a parar mi presentación, y ya, pues, para abrir los micrófonos, y escuchar si les gustó, si no les gustó, si les sirvió, cuáles son sus preocupaciones, en qué les puedo apoyar. Gracias, Ivonne. Cuando te dábamos las gracias, te las dábamos las gracias, muy especialmente por tu situación personal, y que, bueno, luego vamos a retomar tú y yo, por bastante rato. Tengo muchos comentarios aquí, los profesores y directores, los docentes, están bien contentos con lo que has comentado. Tenemos un problema de aforo, se nos llenó el taller. Hay mucha gente que se, que trató de entrar un poquito después, para que sepan, somos 500 participantes. Así que, pues, ha sido un éxito, y me alegra poder compartir con tanta gente. Los demás, a sus compañeros, por favor, que tengan tranquilidad, va a quedar grabado, y depende de, también, lo que salga de aquí, pues, quizá podemos hacer otro. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Esto también me ayuda a mí, para sostenerme, no nada más con la pandemia. Esto sirve. Te entendemos, te entendemos. Bueno, yo hice una serie de anotaciones, pero quiero leerte algunas, algunos comentarios de los maestros. Aplauso, por eso, no presionar al logro académico. No continuar como si nada hubiera pasado. Alguna persona comentó con respecto a que te inventaste la ley de las emociones, dijo que eso de ahora en adelante lo iba a decir que era de ella. Excelente, excelente. Las comunidades escolares, a veces, en mi experiencia, sirven más para presionar, que para ayudar. Yo creo que eso es un comentario que va directamente a lo que mencionaste, comunidades solidarias y sensibles, que quizás, entonces, tú puedes dar ejemplos, acerca de cualificar. Sí, sí, sí. Alguien dijo que un poquito corto, pero al grano, pero lo bueno, si corto, bueno, mejor todavía, porque es que ahora lo vamos a, lo vamos a ampliar con las comunidades, con los comentarios de ustedes. Alguien nos dice que estará orando por tu mamá. Casi todo el mundo, excelente. Así que, muchas personas poniéndote comentarios personales para que te sigan. Ok, ok. Mira, este, antes de que sigas, antes de que sigas, preciosa, yo, yo quisiera compartir algunas estrategias que les pueden servir. Estamos tan acostumbrados a no hablar de nuestras emociones en la escuela, que a mí me parece que lo que tenemos que hacer es darnos un espacio, y empezar por hacer un ejercicio de respiración con los chicos. Van a concentrarse, está probado que cuando una persona hace ejercicios de respiración, a nivel de procesos ejecutivos, procesos complejos del cerebro, tiene mayores posibilidades de encontrar una buena respuesta si primero hace ejercicios de respiración, porque estamos oxigenando además nuestro cerebro. Entonces, hay que primero empezar tal vez una clase con un ejercicio guiado, así como yo los fui más o menos guiando, pero se puede ir guiando un poco más a lo largo de los dos minutos, ¿no? Con los chicos, ahora imaginen que respiran, respiran e iluminan sus pies, imaginen sus pies iluminados de blanco, y ahora exhalamos, y vamos haciendo eso en forma guiada, y decirles que es una estrategia para manejar, ellos no van a conocer el término ansiedad, pero sí el término nerviosismo, ¿sí? Y que ellos puedan recurrir, yo lo apliqué, hice una actividad con perros y todo, con perros especiales y con 50 niños, niños que iban de 4 años hasta 16 años o 17, y es impresionante cómo hacían niños de 5 o 6 años los ejercicios de respiración, y que luego fueran compartiendo, bueno, cómo se sienten, dónde se sienten más tranquilos, me parece que eso es un recurso que se puede aplicar mañana, o sea, ya, eso es como en primera instancia cómo darle espacio a las estrategias. Otra cosa que se puede hacer es, bueno, vamos a compartir en el grupo, ¿qué hacemos cuando nos sentimos nerviosos? Algunos dirán, bueno, yo me pongo a hacer ejercicio, otros se ponen a escuchar música, otros se ponen a ver una película, o sea, que compartan, que hablen, que digan, desde dónde han desarrollado esas estrategias, porque todos hemos desarrollado mal que bien alguna estrategia, ¿no? Y esos son algunos ejercicios que se pueden poner con los chicos, con los jóvenes, con adultos universitarios, o sea, esto es un ejercicio que yo he hecho con diferentes tipos de estudiantes, y me parece que también hay que abrir espacios de contención a nivel de docentes, estamos, claro, también lo que nos está sucediendo es que estamos hipersumeados, o sea, ya llega un momento en que tantas horas de Zoom aquí, Zoom allá, también hay mucha gente que está manifestando mucho agotamiento, bueno, no sobresaturar los Zooms, guardar ciertos espacios, tal vez una vez cada 10 días, cada 15 días, hacer reunión de docentes, pero no reuniones académicas, estoy hablando de reuniones humanitarias, es un kit de emergencia lo que estamos aplicando, ¿ok? Es para contenernos, darnos soporte como comunidad escolar, compartir cosas que hemos vivido con nuestros grupos de lo que estamos haciendo, y eso lo que hacemos con un grupo y sucede, y se ve, le puede servir a otro compañero, entonces, me parece que eso es importante, es terapéutico además. Yo creo que también, lo que dices lo tenemos que trasladar obviamente a la parte a distancia, porque los maestros ahora, No, eso es todo lo que estoy planteando esta distancia. Podemos tomar clases de Zumba por Zoom, o por otras plataformas, podemos tomar relajación, de hecho, a través de la página de Facebook de SM, también estamos compartiendo unos videos cortos de relajación, para los maestros, queremos decirles, son dos días a la semana, únanse a la página de Facebook, son meditaciones cortititas, y realmente funcionan. ¿Ahí sonó la bocina de un camión? Sonarán otras cositas también ahorita, porque ya es la hora de la llegada, que estamos aquí, en una esquinita de Cataño. Había una persona que preguntaba acerca de ejercicios para los niños de escuela elemental, pero creo que lo contestaste. Había alguien también que preguntaba cómo podía desarrollar la espiritualidad, en este tiempo de tanta ansiedad. La mayor parte de las personas comentan que excelente, y que muy buenos deseos para ti, y para tu familia. Otras personas quieren que les compartas la presentación directamente. Hay algunas personas que están levantando la mano, pero yo preferiría que escribieran por el chat, para ver específicamente lo que querían decir. Y no se preocupen, atenderemos poco a poco sus requerimientos, aunque sea vía internet, ¿ok? Porque vamos a tener todos sus correos, y si se nos queda algo, nos pueden también escribir al correo de consultas, que lo he puesto dos veces por el chat. Aquí hay una trabajadora social, no sé si ese término se usa en México, y ha vivido en carne propia, la ansiedad de todos los maestros, desde enero de 2020 en adelante, creo que está haciendo referencia al suceso del temblor. Como trabajadora social, atiende todos los componentes de la escuela. Así que también esa es otra persona que recibe todo lo que está sucediendo, y que es parte importantísima del entorno escolar. Es quien da apoyo, pero también necesita apoyo. Y a esa gente que necesita apoyo, Ivonne, ¿qué les podemos...? Bueno, yo también hay que hacer intervención. Mira, yo como terapeuta en crisis, de intervención en crisis, bueno, yo pertenezco a toda una comunidad que se llama Instituto Latinoamericano de Estudios para la Familia, el ILEF, y somos varios, varios terapeutas, somos más de 50 o 60 terapeutas en esta comunidad, y los que dan ayuda también necesitan contención, y también siendo, aunque seamos terapeutas. A ver, estamos viendo edificios que se caen, gente que se queda sin su casa, que es como otro familiar. La casa es como otro familiar para la gente. Entonces, pues sí, por supuesto, tuvimos que tener nuestros espacios de contención para asimilar, para organizar, para desde que comunicas, desde que comunicas con otro, organizas. Porque cuando estás tú atendiendo en situación de emergencia a alguien, tú estás para el otro, no estás para ti. Pero tú también necesitas un espacio para organizar y necesitas de alguna manera, pues otros para hacerlo. No hay más fuerte estrategia después de la respiración que el vínculo. Entonces, esto es importante. No el vínculo a través de los likes de Facebook. Ok. Eso, digo, eso no me refiero a eso. Me refiero a las personas que cuando sí te escriben en Facebook, lo hacen desde el corazón y te das cuenta que no están desde un ¡Ay, me gusta, no me gusta! No. Es te quiero, te escucho, aquí estoy. ¿No? Y eso también lo debo de agradecer. Lo estoy viendo ahora en las redes. Y eso es, esa es la parte que no me había tocado a mí vivir, pues ahora sí que como víctima. Y eso es maravilloso. Y eso sirve a todos. O sea, el contacto con el otro nos sirve, ¿no? Ahora, yo leí aquí que me estaban preguntando cómo adquirir los libros. Yo creo que eso se lo tendrán que preguntar a SM Puerto Rico, porque ahí sí yo no tengo, no tengo forma de contestarles. en México, yo los mando a SM México. Les estoy enviando el correo de consulta, porque por ahí es que les podemos contestar con respecto a eso. Sabía que iba a causar mucha, mucha curiosidad. Yo también cuando los vi en la presentación ayer, los quería. Ay, qué linda. Mira, Yvonne, hay una pregunta, tiene que ser una persona de un nivel administrativo. Dice, ¿cómo manejar el estrés de carga laboral académica y la administrativa? ¿Qué es mayor ahora finalizando el año escolar? Mira, esa es una muy buena pregunta. La agradezco también. Uno tiene que darse espacios. Estoy hablando de, no puedes reventarte 15 horas trabajando, porque cada vez vas a trabajar con menos calidad, tanto personal como académica, o laboral o administrativa. Es fundamental hacer un filtro de hasta dónde, o sea, estoy en la segunda estrategia. Hay que bajarle a la cuestión de las redes sociales. De verdad, yo llegué a un momento en que estaba empezando a sentir una ansiedad por las redes sociales. Bueno, ahorita ya llevo, bueno, desde el domingo, que yo ya ni siquiera consulto absolutamente casi nada, ¿verdad? Pero hay que bajarle a la cuestión de las redes sociales y decir, bueno, para enterarme del coronavirus y enterarme de la pandemia y enterarme de los muertos y enterarme de, bueno, pues le dedico media hora, una hora, y hay que, inclusive, cada persona tiene que descubrir cuál es la hora que más le acomoda. Porque yo antes, después de trabajar y dar webinars y esto y el otro, veía las noticias en la noche. Y, perdón, pero yo descubrí que en mi caso es un autogol. O sea, no podía yo dormirme con lo que había acabado de ver en las noticias. Entonces, de la noche pasé a la mañana y luego dije, híjole, no empezar el día con esto tampoco y ahora lo veo a la mitad del día y un ratito. Hay que, hay que filtrar lo que entra en nuestra vida y hay que darnos espacios. Es muy importante poder frenar y decir, estoy trabajando a todo lo que puedo, pero hay un límite, hay un límite y tengo que desconectarme y ver un gran concierto de música que me gusta, ver una buena película, leer un buen libro. O sea, necesitamos, en términos médicos, dedicarnos a darle espacio al gozo. ¿Sí? Y aquí también esto se aplica hasta para los médicos que están en el frente. Los médicos también están reventando. Es un nivel de presión. Necesitan tener espacios de contención. Necesitan tener momentos de respiro, de gozo, de vinculación. Y eso lo necesitamos todos como seres humanos. Asimismo, aquí de parte de los directores nos comentan que la presión se ha multiplicado por todos lados. La ansiedad se ha multiplicado. Concretamente la figura del director que realmente pues lleva la parte administrativa, la de coordinación de la escuela, que sufre también el impacto económico, que ve las familias también con sus dificultades. es una persona que podríamos comparar al nivel de tensión de ambos grupos, trabajadores sociales y directores, porque están en esa primera línea de trabajar con todos los elementos de la escuela. Y los elementos de la escuela no son los que figurativamente están dentro de las paredes que serían en la escuela tradicional alumnos y profesores, sino que también trabajan con comunidad, cómo está afectada la comunidad y con las familias que están alrededor. Ahora nos hemos traído la familia a la escuela y la escuela a la casa. Esa frontera se borró y lo mencionabas ahorita, los papás están como tutores, están como, han vuelto a la escuela los papás. Sí. Y están reventados. Están reventados, pero quería un poco que si podemos hablar de la relación un poco entre papás y profesores, porque tiene que ser una relación, antes era de colaboración, pero era un poco de complicidad también, porque familias y profesores están recibiendo unas tensiones bien superiores a las que podíamos relacionar con cualquier otro tiempo, creo yo. Y creo que hace falta a veces un poquito más de entendimiento entre una parte y otra. Hay muchos memes por ahí que ahora la mamá dice, pues ahora yo reconozco al maestro, yo no era abuelo nada. Aquí en casa, en casa no se porta tan bien. Y los maestros, también los maestros, algunos necesitan más apoyo de los padres y hay otros padres que están comunicados con los maestros y los maestros con esos padres. Y esa relación, ¿qué podemos? ¿Cómo podemos mejorarla? Para poder acomodar mejor esa relación que es tan necesaria para los hijos? Yo creo que tenemos que darle un cierto espacio. O sea, a ver, tenemos que moderar cuántos zooms abrimos. No podemos lanzar toda la artillería con todos al mismo tiempo. Que los maestros empiecen a hacer por lo menos un ejercicio de respiración y les enseñen a los chicos a respirar para estar más tranquilos, que compartan estrategias. Bueno, ok, eso se hace en la hora de clase, digamos, en la hora de clase en línea. Que se abra algún espacio con maestros y padres porque de alguna manera sin los chicos, aunque puede ser que estén circulando y escuchen también, eso es lo que va a suceder porque no es de que van al aula y no van a estar, ¿verdad? Entonces, hay que, es importante no aumentar con lo que decimos en la casa, lo estoy hablando desde los padres. Si nosotros como padres estamos en un grado de ansiedad y estamos compartiendo con nuestra pareja todos nuestros niveles de ansiedad y las noticias y las, bueno, los chicos sí escuchan y los grados de ansiedad, a ver, las emociones son contagiosas, como el, es más, más que el coronavirus porque el coronavirus, tú, si te proteges, no te llega, no, las emociones llegan a pesar de la mascarilla, o sea, cuando una persona está ansiosa, cuando una persona tiene miedo, cuando una persona está enojada, se crean ciertos ambientes, entonces, tenemos que asumir o por lo menos volvernos responsables de, híjole, ¿qué digo? ¿qué hago? ¿cómo colaboro para crear qué tipo de ambiente desde mi casa? O sea, y es importante manejar el tiempo en casa, en algún momento para las clases, en algún momento para la convivencia familiar, y en algún momento para que cada uno tenga su espacio, de verdad, no podemos hacer todo juntos, todo el tiempo, porque es demasiado, es, nos abruma, necesitamos espacios, necesitamos un espacio para olvidarme de mi familia y conectarme con mi mejor amiga y hablar con ella, o sea, y necesito espacios, necesito darle aire al espacio de confinamiento, eso es muy importante, los papás están que no saben ni qué hacer, o sea, de verdad, están diciendo, pues, ¿yo qué voy a hacer si yo no estoy preparada para enseñarle a mi hijo y ahora qué hago con este en la casa todo el día, ¿verdad? Entonces, el nivel de ansiedad de los padres también está aumentando y hay que, hay que ser conscientes de que las, de que tenemos que bajar el nivel de ansiedad de qué hay en el aire, digamos, y poner buena música y vamos a hacer un cine debate o vamos a ver todos, o sea, espacios de aire, ya sean de gozo, de vinculación, a nivel personal y crear algunos espacios para que los padres puedan contar desde dónde están con un maestro, no sé si se manejan por año, por grupo, por, no sé, porque en secundaria cada chico tiene 13 maestros, en primaria tiene uno o dos, o sea, según también el nivel escolar, pero hay que darle espacio, hay que darle espacio desde la escuela, porque esto impacta a la casa y a la escuela, ¿no? Entonces, sí me parece que los directores son otros guerreros extraordinarios que tienen mucha presión, muchísima presión y también les pediría que se dieran espacio y yo sé, yo sé que los chicos necesitan pasar el año, pero ya tenían el 70% y ahorita lo importante es que lo pasen lo mejor posible y ver qué se puede aprender, qué pueden aprender de ellos, pueden todos, padres e hijos escribir un diario del confinamiento, eso será un documento histórico maravilloso que hasta podremos heredar a otras generaciones, digo, esto ahorita lo digo, pero lo podemos hacer todos y luego compartir lo que escribimos, porque cada uno está desde otro lugar y un diario, un cuaderno, un algo, la computadora, puede ser maravilloso para registrar este momento que en la humanidad, yo sí creo que es un antes y un después, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, aquí realmente depende de dónde tú estabas localizado en Puerto Rico, como el temblor del 7 de enero no había comenzado el semestre escolar, era la misma semana que se comenzaban las clases. Ah, ¿en enero comenzaron las clases? Sí, porque nuestro semestre, segundo semestre, de enero a mayo y así que hubo estudiantes que no pudieron volver a su escuela, si vivían en el área sur, hubo estudiantes que nunca pudieron volver a su escuela, que estuvieron en otras escuelas o en unos centros que se crearon. Pero como, ¿el año escolar dura cinco meses de enero a mayo? No, bueno, la segunda parte. ¿Empezó en agosto? Empieza en agosto. De agosto a diciembre. empezó en agosto. Ya llevábamos todos el 70%. O sea, en México también empezó en agosto. Lo que te quiero decir es que entiendo desde dónde están presionadas las autoridades. Sí. Lo entiendo. Pero en términos objetivos, ya se llevaba el 60, 70%. O sea, entonces de alguna manera se hará lo que se pueda y se tendrá que considerar que el comienzo del año, que no sé cuándo sea en México, no sé cuándo sea en los diferentes países, primero va a tener que haber una cierta regularización. O sea, este es un año diferente, no va a poder ser esto aquí no pasó nada y empezamos como si nada, porque esto va a tener repercusiones académicas también dentro de este año. Y eso va a repercutir también a comienzo del siguiente año, no sé cuándo sea. Ciertamente tendríamos que entrar pensando yo así como educadora y tratando de hacerme eco de algunos de los comentarios del chat. Tendríamos que ya como algunas de escuelas públicas cerró el 8 de mayo, las escuelas privadas están cerrando estos días durante la semana que viene, cerrando el semestre. Tendríamos que pensar que entonces entramos en una etapa distinta de hacer para poder prever para distintos escenarios porque el escenario seguro no lo tenemos. Entonces, ahora aquí como director, como maestro, yo me tengo que preparar como positivamente y encaminar energías a ese agosto cuando sea que abramos con varias perspectivas. Entonces, ahí viene la creatividad de la escuela, el diseño que se pueda hacer según las posibilidades de cada escuela. Hay que ponerse operativo en esto y bueno, yo no sé si en México, pero aquí decimos agarrar el toro por los cuernos. Exacto, aquí también los agarramos por los tornos, por los cuernos. Un poco con duda de cómo lo vamos a agarrar, pero hay que prepararse para hacerlo y ya pensando, seguimos viviendo en esta incertidumbre porque realmente la tenemos, pero ya pensando dentro de esta incertidumbre cómo entonces prepararnos ya para asumir ese otro reto, ¿no? Porque ya vamos a poder haber finalizado la entrega de notas ahora a final de mayo, esa preparación, un consejo para ellos porque va a ser un verano bien distinto para las familias, para los profesores. Normalmente nos preparamos con nuestros planes de clases, tenemos ya los maestros que llevan años haciendo su tarea tienen una manera de hacerlo, pero ahora también eso se lo cambiamos. Así que ¿qué les puedes decir para que comiencen con ese impulso? Mira, eso implica todo, yo di otra conferencia que se llama ¿Y después qué? Creo que eso es todo una conferencia. Me metí en camisas de baras. Implica si es, no son dos palabras, hay que esbozar diferentes tipos de panoramas, ¿no? Yo lo que diría es que ahorita lo primero, lo más urgente, así como en el caso del miedo que tenemos que reaccionar o de la ansiedad que tenemos que respirar, tenemos que atender no nada más el aquí y el ahora como un ejercicio de relajación, sino el aquí y el ahora con toda nuestra humildad. Es, estamos en esto con estas aristas, con estas situaciones ¿Y qué podemos hacer para pasarlo mejor? ¿Sí? Desde contener a los chicos, que los chicos se sientan apoyados, que conozcan, que tal vez cuando están en línea los chicos son los que le van a tener que enseñar al maestro cómo hacer ciertas cosas en línea porque ellos son los hackers y nosotros apenas estamos aprendiendo en algunos casos, ¿no? Entonces, ahorita va a ser más difícil detectar, por ejemplo, la soledad que siente un niño cuando sale al recreo y nadie lo ve. Eso no lo podemos hacer. Tal vez podemos hacer algunas cosas de observar quienes nunca participan en el chat y darles la palabra de ninguna manera avergonzándolos y no forzándolos de ninguna manera, sino motivándolos. ¿Desde dónde? ¿Qué has aprendido en estos momentos? ¿Qué has visto nuevo de tu familia que no conocías? O sea, desde el empoderamiento, no desde el juicio, digamos, ¿no? Desde la amorosidad. Yo creo que ahorita lo que más tiene que privar en el caso de los chicos es la seguridad. O sea, ver qué se contagia de emociones. ¿Cuál? Si yo pudiera ponerle un color a mi ambiente emocional en casa, ¿qué le pongo? ¿Le pongo rojo? ¿Le pongo rosa? ¿Le pongo verde? O sea, ¿qué color tiene? ¿O qué color le pondría a cada uno de los miembros de la familia? Habría que averiguarlo. ¿Cómo cada uno? ¿Qué color le pone cada uno? ¿Sí? Y qué color significa para cada uno. O sea, ya estoy un poco en cuestiones terapéuticas, pero me parece que esto puede servir muchísimo para que también se conozcan en esta circunstancia y crezcan como una pequeña comunidad. O sea, el gran reto me parece que es crecer como comunidad familiar y crecer como comunidad escolar con retos que no habíamos tenido. Y asumir que ese crecimiento por un tiempo va a ser de una manera que antes no estábamos tan metidas en ella, por lo menos los adultos, que era en el entorno virtual. Ahora yo creo que entenderemos un poquito más a nuestros estudiantes y a los chicos de la edad que tienen sus amigos y vamos, chatean, ¿no? y se sienten que están en contacto, los estamos entendiendo un poco más. Aquí algunas maestras del área sur han vuelto al tema de la situación de los continuos temblores en esa área que se suman a la situación del confinamiento. En realidad, tú no debes entender muy bien, México es un área sísmica, la Ciudad de México ha sufrido temblores devastadores en muchas ocasiones. Y bueno, pues es algo que realmente sí causa tensión. Como brigadista tendrás alguna... Mira, lo primero que tenemos que hacer es saber en dónde estamos parados. O sea, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que yo tengo miedo de entrar a tal lugar. A ver, pues averigua cómo está el lugar, perdón, pero esas son cuestiones. Hay muchos edificios que no se arreglaron en México. Hay muchísimos que sí, pero si tú tienes desconfianza, me parece que tienes que escucharte. O sea, no se trata de que si te tachan de ridícula o no ridícula, tú tienes que escucharte. Eso no quiere decir que de alguna manera vas a... que generes paranoia ante cualquier cosa, pero sí me parece importante que estés ubicado en lugares seguros. si no estás ubicado en lugares seguros, tienen que tener un plan de evacuación. Hay que tener un plan de evacuación. Empieza a temblar y hacemos A, B, C, y los documentos están ahí. Agarramos los documentos y nos bajamos con una linterna y un teléfono. O sea, aquí sí se hicieron protocolos de evacuación. Entonces, yo me imagino que si Puerto Rico también es una zona sísmica como México, bueno, hay que hacer el plan A y el plan B. O sea, aquí teóricamente suena una alarma, pero si el temblor, por ejemplo, el del 17 vino de otro lado, entonces no se disparó la alarma porque venía de un lugar completamente impredecible. Entonces, pero en México si hay una alarma, bueno, pues eso te da un minuto y tienes que tener un cierto kit a la mano. O sea, si estás en zona sísmica, ten el teléfono, ten la carga, la batería, porque si sales con el teléfono pero sin la carga luego no puedes hacer nada. Sal con una cosa de emergencia, con los documentos de emergencia. Sí, sí necesitas. Y eso, el tener un kit de emergencia y tener un plan también te dan, te generan menos ansiedad porque dices, bueno, por lo menos alcanzo a salir con lo básico y esto es lo básico, pero hay que tener un plan. Cuando uno tiene ansiedad, tiene que tener planes de seguridad. ¿Y cuáles son esos planes de seguridad? Según a que se tenga ansiedad, en el caso del temblor, pues tiene que ver con rutas de evacuación y bla, bla, bla. En el caso del coronavirus, tendrá que ver con la respiración y estos elementos que dijimos. no hay la ansiedad, hay ansiedades frente a qué y entonces las estrategias son en contexto, digamos, ¿no? Muchas gracias. Eso para alguien que ha vivido con más experiencia, ¿verdad? Lo que nosotros ahora nos ha, es para nosotros una nueva realidad también. Hay varias preguntas acerca, volviendo a la ansiedad, pero en el entorno escolar. Voy a juntar dos preguntas. Alguien preguntaba acerca de estrategias o ejercicios para niños de preescolar, pero la voy a, voy a leerte una en concreto. ¿Cómo hacerles saber a los niños que su familia siempre va a estar a su lado? Habla de los estudiantes de primer grado, ya que sienten miedos y temores. Es normal en esas edades, ¿verdad? ¿Tú cómo nos puedes decir? Ah, por supuesto, y hay que darle espacio a que hablen de sus miedos. No decir, los hombres no tienen miedo, no decir, ser fuerte no es tener miedo. No, ser fuerte es saber que somos vulnerables y que podemos hacer algo frente a eso. Entonces, por ejemplo, una estrategia que puede servir para pedir ayuda es compartir, por ejemplo, con sus hijos cuando ellos, los padres, alguna vez tuvieron que pedir ayuda y cómo les sirvió. ¿No? O sea, es humanizar las cosas, pero sí, por supuesto, que hay que darle espacio. ¿Cómo es tu miedo? ¿Qué tan grande es tu miedo? ¿Ocupa todo el cuarto? ¿O es de este tamaño? ¿O de este tamaño? ¿De qué tamaño es el miedo? ¿Y qué color le pones? Y, ok, ¿te sirve que te diga que te quiero y que voy a estar aquí para ti y lo más importante es que tú estés bien? ¿Te sirve eso? O sea, ¿tú eres un niño o eres una niña y yo estoy para cuidarte porque yo soy un adulto? O sea, lo que decimos sí tiene un impacto emocional. ¿Quieres que hoy me quede un poquito más? ¿Te lea un cuento? A ver, hay muchos chicos que están teniendo regresiones de orinarse en la cama, chuparse el dedo. ¿Por qué? Porque la regresión a nivel psicológico da seguridad a hacerse más chiquito y no darse cuenta. O sea, porque entre más crecen, más cuentas se dan. Y entonces, es un mecanismo de defensa. No es, ¡Ah, te orinaste! Me parece muy mal porque tú ya eres grande. No, no hay que avergonzarlos. Hay que decir, sí, comprendo, comprendo. Vamos a poner ahorita un plástico. No pasa nada. Vamos a estar contigo. pues sí, todos tenemos miedo. Eso de tú tienes miedo y yo no tengo miedo, eso es inhumano. A ver, yo jamás les dije a los niños de cinco años, no va a temblar porque estamos en una zona sísmica. ¿Cómo les voy a decir no va a temblar? Yo no sé si va a temblar, o sea, ni cuándo, ni de qué tamaño. Entonces, es decirles, mira, cuando tiemble, lo que tienes que hacer es, ¿viste el ejercicio de respiración que hicimos para tranquilizarnos? Bueno, pues haces el ejercicio de respiración porque cuando tú haces el ejercicio de respiración, ahora se los explico en otros términos, cuando hacemos el ejercicio de respiración, damos tiempo a que entre la última parte del cerebro que se desarrolla, que es la parte prefrontal, que se desarrolla a partir, digo, se acaba de desarrollar hasta los 24, 25 años. O sea, los adolescentes están en plena reestructuración cerebral. Entonces, cuando nosotros respiramos, estamos dando tiempo a no reaccionar desde el primer mecanismo de defensa que tenemos que manda las señales de la amígdala al tálamo, sino que pasa por la parte prefrontal. Y cuando algo pasa por la parte prefrontal a partir de respirar, por eso digo que esto está probado por la neurociencia, podemos, desde la parte prefrontal, pues tomar decisiones, hacer asociaciones, hacer inferencias y hacer las funciones ejecutivas del cerebro que son las más complicadas. Entonces, podemos emitir una respuesta diferente si pasa por la parte prefrontal. Entonces, le podemos decir al niño, mira, lo que pasa es que si respiras, le llega oxígeno a tu cerebro, a la parte de la frente donde tú tomas tus decisiones y piensas y vas a resolver mejor las cosas. Y lo entiende un niño de cinco años. O sea, lo entiende un niño de cinco años y sería también una excelente estrategia para trabajar con los adolescentes que era otra de las cosas que teníamos porque se enfrentan ahora a un verano de confinamiento, no pueden salir a ningún sitio. Van a liberar un poco aquí probablemente algunas salidas como en todos los países, pero no va a ser nunca la libertad que teníamos antes de irnos a la playa y salir y llegar a las horas que quisiéramos, por lo menos no por el próximo mes o dos meses. Así que de parte de ellos quizás no hay esa ansiedad de separación por ejemplo o esos temores nocturnos que puede haber en los niños más pequeños, pero sí hay una ansiedad de no poder compartir, de no poder salir. Necesitan compensar otras cosas porque el adolescente en grupo es que está mejor, ¿verdad? un corto consejo para eso porque creo que tenemos que ir cerrando. Con los adolescentes necesitan su espacio, darles su espacio, necesitan ellos conectarse con ellos, como dicen ellos, su banda, ellos necesitan conectarse con su banda, necesitan conectarse con sus amigos y puede ser que quieran estar más con sus amigos con el teléfono que con nosotros como padres. Se vale, se vale, porque eso es lo que hacen en circunstancias normales y eso no cambia aunque estemos en confinamiento, pero lo vemos y no los tomamos más personal a nivel de confinamiento. Entonces, yo diría, no, seamos tolerantes, necesitan ellos tener su, necesitan tener a su banda para sentirse bien con sus pares. Claro, tener un poquito más. Y sí, guardar algunas cosas atractivas con ellos, vamos a hacer un cine debate, vamos a ver qué onda, o sea, así sí se pueden hacer. Claro que sí. Yvonne, te agradecemos sobremanera esta presentación, los comentarios siguen aquí, excelente presentación, la quiero, y cómo me puedo comunicar con SM. Voy a compartir un momentito la pantalla nuevamente realmente para mí ha sido muy enriquecedora también esta presentación y creo que, bueno, que ponemos planes para pronto, ¿no? Me parece perfecto, a mí me llena de sentido también. Además, me gusta hablar contigo. Ah, no, tú eres muy entretenida, Marime. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla otra vez, logro hacerlo porque este era el reto ahorita. Ok. No sé, allá está. Aquí vamos a ir a esta, aquí. Profesores, están preguntando el enlace por dónde pueden tener el certificado. Este es el enlace, pero no se preocupen, yo se lo voy a poner ya ahora por el chat, pero no se preocupen porque como ustedes, los correos de ustedes aparecen cuando se conectaron a esta sesión, Zoom les pidió el correo electrónico, así que eso queda en una base de datos. Los que no se puedan conectar aquí van a recibir de parte de nosotros un correo, como dije al principio, llenan la información que se les pide ahí y a vuelta de correo electrónico recibirán su certificado. no va a ser de manera inmediata, vamos a tardar unos días, se reunieron, se sumaron 504 personas a la sesión, en los últimos momentos tuvimos 496, quiere decir que mantuvimos su atención, está súper chévere, estamos bien contentas, Ivonne y yo y José Manuel Ramos que ha sido nuestro asesor técnico, así que pues vamos a hacer muchos certificados. En el caso de la presentación, eso tú y yo luego Ivonne lo hablamos si se comparte, cómo la podemos compartir o algunos aspectos, a veces podemos compartir algunos elementos de bibliografías y quedamos en posiblemente en vernos en alguna otra ocasión. Yo quiero decirles a los que estaban pidiendo la presentación por el chat, este este webinar va a quedar grabado, así que quiere decir los que no pudieron entrar porque se nos llenó la sala, se les puede compartir el enlace, entiendo yo, José Manuel, me corriges, va a quedar grabado, yo sé que los que se reunieron, los que estuvieron aquí sí pueden acceder a ese a ese video, pero no estoy segura, yo entiendo que sí, que se puede compartir. Nuevamente, queremos dar las gracias a nuestro recurso, Ivonne Klein, también queremos dar las gracias nuevamente al Departamento de Educación, a la Oficina de la Subsecretaria, queremos dar las gracias a la Asociación de Educación Privada y también a las escuelas católicas de Puerto Rico que como escuelas privadas también hicieron un esfuerzo porque más maestros y más directores pudieran escuchar esta presentación. ciertamente lo que hablamos nos hizo pasar un buen rato pero es necesario como dijeron muchas personas por el chat y como dijiste tú, nos dimos un espacio. Estos espacios hay que buscar los maestros, directores, cuando aparezcan estas oportunidades, conéctense a la hora que sea. Vamos a tratar de hacer algunas otras charlas a esta hora que parece que es buena aunque ya se está terminando el semestre creo que las 3, 3 y media es un buen horario para ustedes más adelante también. Así que de parte de SM de mis compañeros en SM que han estado enviando mensajes constantemente por eso me ven mirando por el celular de parte de todos nosotros muchas gracias y buenas tardes y dense su espacio y denle espacio al gozo que me encantó esa cita de Ivonne. Muchas gracias buenas tardes a todos buenas tardes.